Nuestros hermanos argentinos vivieron de 1976 a 1983, uno de los periodos más duros, difíciles y desgarradores de su historia. Una dictadura cívico-militar. Y en 1985 los responsables fueron llevados a juicio. Y precisamente así se llama esta, que fue la gana del Oscar a Mejor Película Extranjera y responsable de que despidieran de su cargo a una alta ejecutiva de Marvel por participar como coproductora de Argentina 1985, que es extremadamente emotiva y nos narra todo el proceso del juicio a los responsables de la dictadura argentina. Pero no solo es una película sobre un juicio, es un recordatorio de lo que son capaces de hacer los sedientos de poder, de cómo engañan, cómo mienten y violan sistemáticamente los derechos humanos, sintiéndose intocables. Esta película es un recordatorio de lo que ya no debemos permitir y de lo que ningún pueblo debe vivir. Te va a tocar el corazón y seguro estoy que te van a hacer llorar los relatos que ahí verás. Y si no es así, ten la certeza.